¡Suscríbete al canal! Y comenzó a andar hasta su casa. Esa noche parecía vacía. Suponía que todo el mundo estaría en el estreno de Murder's. Cuando sacó la llave para abrir el portal, sonó su teléfono. Era un número oculto, por lo que decidió colgar y entrar en casa. Dejó sus cosas en una silla y abrió la nevera para calentar algo. De nuevo el teléfono sonó con número oculto. Volvió a colgar la llamada. No pasaron ni diez segundos para que la situación volviese a repetirse, por lo que decidió cogerlo con enfado. —¿Quién eres? —preguntó Laura. —¿No captas la indirecta cuando te cuelgan? —¿Y tú no quieres saludar a un viejo amigo? —preguntó la otra persona. Laura se quedó de piedra. Era la misma voz que utilizaron María y Fran cuando llamaban como el asesino. Esto no podía estar pasando. Seguro que era una broma macabra por el estreno de la película. —Creo que te has equivocado —dijo Laura. —El estreno de la película es en el cine. No me interesa esa película. Me apetece ver otra —dijo la voz. —¿Cuál? —preguntó Laura. —Una en la que tus ojos son rajados en la primera escena —dijo la voz. En ese momento se rompió una de las puertas del armario del pasillo y salió alguien vestido como el asesino con un cuchillo. Laura consiguió esquivar un abajazo y cogió una lámpara para estampársela en la cabeza. Fue a la cocina y se encerró, cogiendo un cuchillo de uno de los cajones. El asesino intentaba abrir la puerta y comenzó a clavar el cuchillo en la puerta para intentar romperla y poder entrar. El timbre sonó y el asesino desapareció de la puerta. Como Laura no abría, la persona entró dándole una patada a la puerta. Era el inspector Javier. —Laura —dijo Javier. —¿Qué ha pasado? Alguien ha intentado matarme. —Sigue en la casa. Javier recorrió todos los rincones de la casa, pero no encontró a nadie. Se había marchado. Un par de horas después, Laura estaba en comisaría declarando el sucedido. La pesadilla se estaba repitiendo. —¿Pero por qué? ¿Quién quería hacerle daño? Daniel y Alicia llegaron lo antes posible. Alicia y Javier se reencontraron. Llevaban años sin hablar. Tras la declaración, Laura fue a dormir a casa de su madre donde también estaba durmiendo Daniel. —Ha sido como una pesadilla que se vuelve a repetir —dijo Laura. —Igual era un psicópata que había ido a ver la película y se volvió loco —dijo Daniel. —No sé quién era, pero hay algo seguro —dijo Laura— que volverá a intentarlo.